Le recomiendo que inicie desde el Explorador Rob, así que busque Paypal. Inicie sesión. Confirma tu identidad con tu método preferido. Panel. Centro de seguridad. Verificación en dos pasos. Usar una aplicación autenticación. Copia el código o escanea si tu aplicación de códigos temporales Google Authenticator está en otro dispositivo diferente. Bueno, lógicamente si no la tienes instalada la buscas en la Play Store que es gratis. Supongamos que estamos en el mismo dispositivo, tiene que ser ingresar. Le pones el título que sea, pero en debajo, en tu llave, tienes que pegar el código que copiamos antes. Al finalizar agregar. El código que nos da en este momento de seis dígitos, lo copiamos y lo pegamos en Paypal. Ya puede tocar en, hecho. A partir de este momento siempre que inicie sesión deberás tener a mano el dispositivo con Google Authenticator. Cualquier duda, la respondo en los comentarios.